... Esa técnica uno no la sabe, entonces se pone a doblarlo así... ... y así es cosa seria... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Evan a dar hasta abajo! ¡Una la boca! ¡Si no lo han hasta abajo nosotros no tenemos que evitar! ¡Ohhh! ¡Evan a dar hasta abajo no??? ¡Sí! ¡Julio! ¡Ey! ¡Feliz la que quiero ver en mi cama ahora! ¡Está bien! ¡Yo me lo empequé, eh! ¡Me quimos bailando, le manda de sudora! ¡Y me lo empequé, eh! ¡Por fin me pegué! Tendido ahora así que salga y la mano No bailaré, begué Me gusta el mismo en mi mano Me gusta el mismo en mi mano Me gusta el mismo en mi mano No cae Vie conina' No cae nada suzyć mamá No hay un donc en mi mano Me dice mi amor No cae nada así que no No cae nada suerte No cae nada de mi mano Vamos con su mamá Hay algo que será Que lo quiero que va a hacer Seguirte a cara de esa noche Con este perdone Recuerda que el que juega con juego sin No me gusta, no vale la pena Cuántas veces te perdone Recuerda que el que juega con juego sin Tener una relación Tener amante, tener grande Equipo, muchas gracias por venir Ustedes ya saben pues En qué campaña estamos Sí Rico sabe en qué campaña estamos Muchas gracias De verdad por el apoyo Ustedes saben que estamos aquí por una hora social muy bonita Que es el embarazo adolescente no deseado Más que brindarle música Más que brindar todo eso Estamos aquí regalándoles ese mensaje Para que tomen conciencia Porque un hijo no puede ser Ni un accidente Ni una opción de vida Muchas gracias por recibirme Por apoyar mi música Dios las bendiga Y espero que este mensaje siempre les quede en la memoria El adolescente No más niñas en embarazo Si se puede hacer Pero con protección Niñas Quisiera saber Si aquí Que los profesores me entiendan Lo que les voy a decir El tema es Si ustedes ya están embarazos Y ya están entrados en gastos Pues bienvenido sea este bebé Es cierto Se recibe con todo el amor Que más bendición que un hijo Pero entiendan Pero entiendan Que en la adolescencia No es el momento Para ser mi papá Ni mamá Todos tenemos derecho A conformar una familia Pero ¿Cómo soñamos Conformando esta familia? ¿Cómo lo soñamos? Alguna mamá Me gustaría que me dijera Que Alguna mamá ¿De dónde? Por aquí hay una Muy bella Que me dijera ¿Qué sueño para su bebé? ¿Qué clase de vida Le quiere dar a ese bebé? ¿Qué quiere uno en la vida? De 10, 12, 15 años El embarazo Es complicado Para eso estamos aquí Se puede hacer Sí, es muy bueno Pero con protección Hay que cuidarnos Hay que estar siempre Con la mente Pensando en lo que va a pasar En la vida Espero que Como les dije ahora Les quede grabado esto Nos ayuden a difundir Esta campaña tan bonita Que es contra el embarazo adolescente Dios las bendiga Muchas gracias Son un delito Por más Que nosotras digamos No, pero es que yo quise Eso de este pelado Lo que sea Se va para la cárcel Si ustedes quieren ver A su amor Tengo en la cárcel Ahí verán Con un dato Muy, muy preocupante Niñas Miren Estamos confiándonos De la pasta del día después Rico, ¿tú sabías Que la pasta del día después Se lo funcionaba Dos veces al año? Sí, claro Dos veces al año No más ¿Por qué? Explicación médica Y para todas las que creían Que era la solución Al error cometido Resulta Niñas Escuchen Para las que Pecaron anoche Para las que Recibimos Que solo a los seis meses Viene esta visa Hace nuestro cuerpo Con su gobierno en la calle Más cerca Más cerca Poniendo el pecho a la brisa La solución es Pú, 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 pú Páñame lo rápido Que me vuelvo magnético Tanto movimiento Ya me tiene matemático Estático Poco práctico Ese ritmo Se cae en tanto aliviar Poco suavito Mira la gente Pero yo no sé Lo que te permite Soy un depende Pero inteligente Un poco imprudente Como el residente A lo clásico Uno, dos, tres Como hasta abajo Hasta abajo Ando abajo Y todo abajo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Dime qué hace a qué Dime qué Dime qué Dime qué ¿Qué hace sola? Tú eres la que me controla Tú eres la que quiero ver En mi cama ahora Que ya verás que No hay días Y me cuenta En la noche bien mala ¿Qué quiere hacer Que le haga yo? Chopin No se oye Yo no escucho Te amo Y vamos bailando Todo el beso Con una mirada Ahora todos los días Se llama Me llama Me gusta la lápana Me gusta la lápana Me gusta cuando la le coloca Y la pa Lo que yo quiero es que beber Que a mí me gusta Yo lo sé Eso que yo quiero es que se dé Que a mí me gusta Yo lo sé A Juliana Más que la música, más que el concierto que vinimos a darle Vinimos a darle un mensaje bien especial a todos ustedes, ok Estoy liderando una campaña en esos momentos Contra el embarazo adolescente no deseado Un embarazo adolescente no puede ser ni un accidente Ni una opción de vida, parceros Por eso estoy aquí Y que sea la primera dama a la que les cuente de qué se trata a todos Hola, muy buenos días para todos y para todas, ¿cómo amanece? ¿Qué tal lo que les traje hoy? ¿Y los mamás qué opinan? ¿Los ojos ricos y no les gustan las canciones de ricos? Pues como que poco, más bien Pero les traje otra ricuna Y todos con los bailarines, con el DJ, con todo el equipo Estamos hablando de prevención de embarazo adolescente ¿Alguien de aquí ya sabe qué es, tú decides? ¿Sí o no? Bueno, como que regular Bueno, pero Rico lo dijo Pelados, oye Entonces Rico lo dijo Un embarazo adolescente no puede ser ni un accidente Ni una opción de vida Me gusta que estén aquí Somos personas que cada día tenemos más acceso A las comunicaciones, a la información Y la información que hoy queremos Y encima pico y todo Digamos hoy Yo estoy haciendo parte de esta campaña Porque veo que es una problemática que está Primero que todo Empezó en Manizales Esperemos que siga para todo el país Como les digo, no es solo brindar música Es brindar un mensaje para todos ustedes A los parceros, a los hombres Siempre pueden tener relaciones Pero nosotros también nos tenemos que cuidar Poniéndonos en preservativo Las mujeres también es la parte más importante Porque ellas son las que dan este bebé Entonces, de verdad Es un mensaje bien bonito Para que lo pongan en práctica Nosotros no estamos viniendo aquí A perder el tiempo tampoco Venimos a hablarles A decirles qué está pasando en la sociedad Porque está atacando mucho A todo lo que es Manizales Entonces, para eso estamos aquí Un proyecto de vida Es pensar con la cabeza No pensar en el momento En la situación Sino pensar a futuro Entonces, un hijo no puede ser Ni un accidente Ni una opción de vida Para eso estamos aquí Dejándoles ese mensaje a todos ustedes Espero que lo aprendan Y lo difundan Y le digan a todos sus amigos ¿Verdad? Eso es un mensaje Eso es un consejo Que le estamos dando a todos ustedes Espero que lo pongan en práctica Y muchas gracias por la invitación Por recibirnos Y por apoyar mi música Son unas niñas demasiado chiquitas ¿O será que están muy grandes Para ser mamás ya? Segundo Es un delito Es un delito Todas las niñas Ay, miren que A mí me gusta el profe A mí me gusta el señor que viene aquí Que me lleva 10 años Pues el señor Que se meta Con una niña menor De 14 años Está cometiendo un delito Y se va a palacer Vamos a empezar a buscar Está listo Y alguien me empieza a mirar Hasta abajo 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 a ti bailando y me acerqué y me pregunté, ¿qué haces sola? Seguimos bailando, la cota de su cuerpo bajando, por fin me pegué, terminamos haciendo el amor bailando. Dice, ¿qué quiere usted que le haga yo? Así como mi nombre rico te lo hago yo, papá de trago nos damos, horas más amamos y mañana no hay un día, hay que nada nos acorda. Ey pelados, ¿por qué no utilizan preservativo cuando están teniendo relaciones? Por ahí un muchacho me dijo, ¿por qué no se siente lo mismo? Yo no creo, rico, ¿se siente o no se siente lo mismo con los zapatitos? Hay que cuidarse siempre, eso es lo más primordial, usar preservativo, las mujeres, no solo las mujeres sino también los hombres, los hombres tienen que poner el condón, las mujeres tienen que ver que tener un hijo de esta edad no es una buena opción de vida porque tener un hijo es darle un futuro, hay que pensar en todo eso, hay que pensar en tener una estabilidad económica. Sandra Sterling, ella es representante de la alta consejería, hoy estamos en Manizales haciendo una bonita campaña en prevención del embarazo adolescente, ¿cómo te ha parecido la campaña de la primera gestora social? Tú decides. Bueno, la campaña de la primera gestora social tiene muchos elementos interesantes, uno de esos es que le da al joven la posibilidad de decidir, de hecho el mismo Logan, tú decides, los está invitando a que sean ellos quienes tomen decisiones sobre su vida, pero además también los invita a que tomen decisiones responsables, los invita a que tengan un hijo en el momento oportuno de la vida y que la adolescencia no es ese momento. Chicos, a ustedes los invitamos a que gocen, a que rumben, a que estudien, a que se diviertan, pero no a que estén teniendo bebés en este momento. Cada momento en la vida tiene su espacio y tener un bebé no es en la adolescencia. Después de esta visita, ¿crees que se puede implementar esa campaña? Bueno, el ejercicio que estamos haciendo hoy aquí en Manizales con algunos chicos del eje cafetelación, lo que queremos es que sean ellos los jóvenes los que nos digan si la estrategia es apropiada o no, de tal manera que la apropien, la sientan como parte de ellos y porque es importante hacer las cosas para los jóvenes con los jóvenes. Entonces creo que después de los resultados que tengamos aquí, solo hasta ese momento podremos decir si se puede o no implementar la campaña. ¡Buenas tardes Manizales! Hey, a mí me dijeron que la gente de Manizales le daba duro hasta abajo. ¿Eso es verdad o no? Yo las quiero ver hasta abajo, ¿ok? ¡Nos fuimos! ¡Hey! ¡Hasta abajo! 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 ¡ Algo en ti nos dejé, volví y me pegué, terminamos haciendo el amor bailando Me pegué, seguimos bailando, la gota de sudor mal Algo en ti nos dejé, volví y me pegué, terminamos haciendo el amor bailando Salud a esa gente de la derecha también, Dios los bendiga Algo en ti nos dejé, volví y me pegué, terminamos haciendo el amor bailando Vamos a poner en la sección al adentro Vamos, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Me pegué, me pegué, me pegué, me pegué Me pegué, me pegué, me pegué, me pegué Me pegué, me pegué, me pegué Me escucha gracias Marisales Mi nombre es Rico, que no se te olvide, ¿o qué? Gracias por la invitación Vamos a ver si se acuerdan de eso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nadie me enseñó que el amor es extraño La princesa hace daño, nadie me enseñó, ya casi va un año No me olvido de ella, tan linda y tan bebé Déjala volar, me dice corazón Ya no volverán las noches aquellas Déjala volar, ya todo terminó Ya no guardes más el recuerdo de ella Déjala volar, 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 volar 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 ¿cómo dice? nadie me enseñó que el amor es extraño que a veces hace mal nadie me enseñó que ha casi un año y no me olvido de ella tan linda y tan bella déjala volar me dice el corazón ya no volverán las noches aquellas déjala volar todo terminó ya no guarden más el recuerdo de ella déjala volar 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 marisa yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba arriba, 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 arriba volar 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 y ah y y ah 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 ¡Que la vida lo que más nos gusta! ¡No se oye! ¡Ay, son 10! ¡Que la vida lo que más nos gusta! ¡Es la frase para ustedes para el Jali! ¡Que la vida lo que más nos gusta! ¡Que la vida lo que más nos gusta! Un hijo, un embarazo adolescente no puede ser, es cierto que es una opción de vida. Yo personalmente le regalé mi imagen a la alcaldía de Marisales para apoyar esta bonita causa. Y yo quiero que todo lo que nosotros estamos haciendo no quede en barro, la gente. Esto es contra el embarazo adolescente no deseado, contra el embarazo adolescente no deseado. Qué rico llevar tu vida con responsabilidad, a las calles de llamas tú decides. Y yo quiero invitar a la primera dama, a Juliana, que ya también la han visto varias veces hoy en los colegios. Y ayer, y ayer, y desde julio, julio, ¿quién se acuerda cuando vino rico? Y yo quiero por primera vez hablar de tu vestido ese primer saludo. Todas, todas, todas fueron a tocar humos, a tocar silencio. Bueno, les cuento que, como pueden ver, mi costa... ¡Eh! 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 ¡Eh Podemos ver los resultados entonces más o menos a mediados de junio del año 2013. En este momento es una voz de alerta. Miren, nos acaban de pasar el reporte del año 2012. A la fecha han tenido 24 bebés menores de edad, o sea, mamás entre los 10 y los 14 años ya tienen su hijo. Esto es un delito, esto es una infamia y primero es un atropello contra el bebé y contra la adolescencia. Esperamos que todos los medios de comunicación y que todos los adolescentes quecen a hablar en su conciencia y en su inconsciencia sobre tú decides. ¿Por lo que muchachos, digamos, recopian a ustedes y creen que están llegando a sus conciencias, a sus mentes? Pues yo creo que sí, porque lo que nosotros decidimos fue, después de analizar muchas cosas, decidimos que si siempre se ha hablado de una educación, ¿por qué se rompe el mensaje? ¿en qué parte? Creemos, después de conversar, que era el estilo en el que se les llevaba el mensaje. Ahora el reggaetón es el ritmo más pegado que hay entre la adolescencia. Volvimos un mensaje de prevención de embarazo adolescente, de un futuro de vida, de tener un proyecto de vida, lo volvimos un reggaetón y le está llegando a todos los muchachos. ¿Es cierto que el ministerio tiene las estadísticas más altas en el barrio adolescente del país? Sí, nosotros tenemos, la tasa nacional es 19% y nos estamos en el 25 punto algo por ciento, estamos volados 6 puntos, esto por cada mil habitantes, o sea, de cada mil ya 25 niñas o niños son papás. ...joven hacia los jóvenes para que entiendan el mensaje mejor, muy contentos, esperamos que siga creciendo la campaña. Esa es la idea, no solo en Manizales sino en todo el país. Pero perdónos el eslogan de esa campaña. Qué rico llevar tu vida con responsabilidad, un embarazo no puede ser ni un accidente ni una opción de vida. ¿Y qué se sigue de ahora en adelante? Bueno, seguimos trabajando en la campaña, ahora mismo estoy lanzando un tema que se llama No vale la pena. Ya les dije a di haberlo lanzado, estamos número dos, muy contentos porque se ve el trabajo que llevamos durante tantos años y muy agradecido con todo el público. Gracias.